el saludo a todos gracias por estar pendientes siempre de mis vídeos venimos en la plaza libertad como se encuentra el ambiente a esta hora de la tarde y miren qué bonito el trencito pero aquí está la lorena quiero un agua a la lorena ya se la voy a pagar para que de la rebeca te dios es parecido a la rebeca es parecido a la rebeca no era la rebeca dijo opción porque a la rebeca la miro tranquila miro tranquila miro tranquila nunca he visto que antes me tiene problemas con nada ni yo a usted no para los problemas de la paz ay soy la franquidiona a mi cuando alguien me dice que a usted yo ay no lo vemos no me desaparece voy a tomar un café y me mato ah no mucho de hambre verdad usted no me importa no me importa y porque le dicen a usted la rica pobre a mi ¿Quién le ha puesto eso? ¿la rica dicen allá? ¿Pero quién les dice a quién? no me acuerdo que me dijo alguien a until día hay que el rica me dijo ah sí la rica le dicen ¿por que le dice así? Tal vez es la rica, pero la rica pobre ya es payuscada, vea. Sí, la rica pobre ya... ¿Es amiga de la Lorena? ¿De quién? ¿Vale? Es día pasada, por el que le ha abierto. ¿Qué te lo estamos hablando? ¿Está bien? Está bien. Usted yo la veo bien tranquila, bien... ¿Yo? Sí. No sé si, no me ha gustado. Mire que ahora va, ok. Me invitaron a un refrigerio, la hembra, ¿verdad? Ajá. La chelita. Sí. Pero como, ella me dijo, vamos, pero no dijeron, no, en vez de la rica, voy yo. Ajá. Ah, le invitaron, ya me fijé yo. ¿Iban a comer otra? No, no, hay que quede así. ¿Aguien le bendiga esto? Sí, sí. Yo le dije. ¿Ah? Está bien, le dije yo. Y pues se vino, no sé, ¿quién fue qué le dijo? O sea, que estaba invitado y no fue, no. ¿Y por qué no fue? ¿Sabe por qué? Ajá. Porque hay una persona que se fue en medio. Ah, porque lleva otra persona allí. La mía, la mía, la mía. ¿Y no se lleva con usted? No, no es eso, la mía Rebeca, la que había pintado. Ajá. No, yo como no me gustan los problemas, aunque va a vincular, pues le dije yo, mamá. Ajá. Yo soy de esa y para usted, muy bien. Sí. Escoteando con cosas así, ¿no? Más que tengo vivienda, vea, no la puedo dejar rojada acá. Sí, cabrón. Mi vivienda vale bastante, como la voy a dejar. Ah. Yo, como le quiero decir, yo de acá vine de... ¿De 14 años vine por acá? ¿De 14 años tiene? ¿Cuántos años tiene que estar aquí? Sí, ahorita, ahorita ya, cuando yo vine de aquí, yo vendía, se huella en unos canacitos. Ajá. Dejo canacitos chiquitos que han salido de esto, pero... Ah, pues, como le quiero decir, este, pero estaba chica todavía, yo, mamá. Ajá. Sí. Tiene sueño, Loni. ¿Qué se desveló anoche? ¿O qué tiene? No, no tengo nada, no tengo nada. ¿Quiere algo de tomar? ¿Qué quiere algo de tomar? No, nada. Nada. Pues, Dios. No, 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 pero... Pau, que yo, este, cuando ella vino a ver a mí, me dijo, porque yo, este... Hasta ella me había prensado, la almohada, me dijo, ya, si vamos a salir, va a... Oye, yo, igual. No, 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 no. O sea, yo le dije, vamos, voy a ir. Y... Cuando vi que iba a montar de personas, morí. Ajá. Ah, no, pues, ya, 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 pues, ya. Yo le voy a decir a Ruth lo que le voy a contar. Ajá. La ni a Ruth, como que anda así conmigo, como enojada. Yo le voy a hacer algo, bebé. Yo me gusta bailar porque la Chela, la alta, me dice que bailo. Sí. Pero yo bailo a veces. Ella pensaba que a ti te gusta el chico de ella. No, a mí me gusta respetar un montón. A mí me gusta respetar a mi pareja, ¿verdad? Sí. Él se llama Ángel Caballero. yo no le voy a hacer las horas extra a mi pareja porque a mi pareja tenemos bastante estar con Ángel el caballero y esperamos estar aquí para acompañado y yo le voy a entrar a las tres tardes o sea, él baila con yo pero no porque ella vaya a creer no vaya a creer que quizás a mí me gusta el balón de ella a mí no me gusta abusar de lo que no es yo me gusta respetar a mi pareja mi tanto caballero, él se llama Ángel Caballero ella va va, vea, cuida va, pues y como le digo, vea ella pensaba que a mí me gusta el chico de la a mí me gusta respetar él se ha fijado que yo no me gusta respetar yo bailo con él, pero sí pero porque él me dice va y bajamos, ¿verdad? ajá pero no porque ella se lo ha acondido porque va a decir que va a cuento ella ella le dijo a la chica a la tota no, le dijo la rica que no vaya solo yo voy a ir nosotros vamos a ir ya estamos apuntando no, a mí no me gusta mucho no, no, no porque a mí me había invitado la hembra sí yo te dirá que te pone a bailar ajá pero como le necesito no le voy a decir que lo dice no, no ayer la 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 mandó mandó al muchacho que me preguntaba que que me preguntaba agua, amor, agua el la 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 agua y se dejó el lo recitado sí 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 le grabé varios